Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Ándale 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 ¿Quién me la robó? Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Me mejor cariño En nerd Te esperamos RANCO